Maná, con el Padre John Mario Montoya, sacerdote eudista. Comprensión de la realidad a la luz de la Palabra de Dios. Maná, el magazine espiritual que alimentará tu vida. Bienvenidos. Maná, el magazine espiritual que alimentará tu vida. Por eso le canto, yo le canto aleluya. No puede estar triste, un corazón que alabe al Señor. No puede estar triste, un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste, un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste, el corazón que bendice a Dios de ninguna manera. Pero la clave es esta. No decimos, no puede estar triste el corazón de las personas que solamente les gustan los días soleados. Y entonces, hoy está un poco soleado, pero probablemente en la tarde lloverá. No decimos, no puede estar triste el corazón de aquellos que tienen una casa lujosa, en un sector lujosa, en un sector lujoso de la ciudad. No decimos eso. Decimos, no puede estar triste el corazón que alaba a Dios. No puede estar triste el corazón de aquel, de aquella que alaba a Cristo. Ese es el motivo de nuestra alegría. Las demás alegrías son circunstanciales, pasajeras. Un día sí, otro día no. Pero si la alabanza se mantiene en nuestro corazón, si la alabanza se mantiene en nuestra alma, si la alabanza, si la acción de gracias brotan de una manera continua, espontánea, en nuestro corazón, entonces no estaremos tristes. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios de ninguna manera. Alabamos nosotros a Dios. Lo bendecimos. Comenzamos un día con esa acción de gracias. Comenzamos un día y una nueva semana con esa bendición. Comenzamos un día con esa nueva actitud, con esa nueva manera. Ahí es donde decimos que no puede estar triste el corazón del que alaba a Dios, de la persona que alaba a Dios, del ser humano que bendice a Dios. Dios no puede estar triste de ninguna manera, porque Dios es el motivo de nuestra alegría. No estuve enfermo del cuerpo y del alma, y ahora me siento mucho mejor. He recibido del cielo la promesa, y su santo espíritu me toco. Y comenzamos, entonces, dándole gracias a Dios por todo lo que nos ha regalado. Bendito sea, Señor, por este nuevo día de vida. Bendito sea, Señor, por la mañana que nos regalas. Bendito sea, Señor, por la alegría con que llenas nuestro corazón, con la alegría con que llenas nuestra alma, con la alegría que nos das. En la oración, en la gente que cree, en la gente que ama, en la gente que bendice. ¿Cómo vemos de cosas bonitas, Señor, en ti, cuando anima nuestra vida, cuando nos das ganas de vivir, ganas de seguir adelante? Por todo esto, Señor, te alabamos, te bendecimos en este día, te glorificamos, te damos gracias. No puede estar triste este corazón que te alaba, Señor. Me tocó, me tocó, me tocó su Santo Espíritu, me tocó, me tocó, aleluya, gloria a Dios. Bueno, hermanos, y por eso decimos que hoy vamos a bendecir a Dios por todas las cosas que nos suceden. Hoy vamos a bendecir a Dios por todas las cosas que nos ocurren. No dejaremos escapar ni una sola vez una palabra de maldición. Y no dejaremos escapar de nuestro corazón ni una sola palabra que no sea de esperanza y positiva. Nuestras palabras en el día de hoy, todas, absolutamente todas, serán de bendición, serán de alegría. Las palabras nuestras, todas, serán hoy de esperanza, de alegría, de bendición. No dejaremos escapar ni una sola palabra que de maldición, de pereza, de jartera, de desgano, porque todo, absolutamente todo, es un regalo bello, maravilloso de Dios. Hoy he venido a este encuentro, porque alguien me invitó, y me ha cantado a Jesucristo, el cual le llama nuestro Señor. Hermano, yo no sé usted con qué carga ha venido, con qué dificultad o con qué enfermedad ha venido a Cristo, con qué interés o quién lo invitó, pero yo sí sé cómo va a salir. Va a salir hecho una criatura nueva y un ser nuevo. Va a salir sanado por el poder del Espíritu Santo, porque Él está con nosotros. Y en este día hermoso que Dios nos regala, y donde vamos a estar todo el día en alabanza, pero también donde no vamos a dejar ni una sola palabra de desgano, de pereza, de jartera, vamos también en el día de hoy a dar gracias por las cosas que vendrán. Vendrán cosas maravillosas para nosotros durante esta semana. Y hagámoslo en oración. Te bendecimos, Señor, porque esta semana estará para nosotros llena de bendiciones. Te bendecimos, Señor, porque esta semana será para nosotros un tiempo de bendición absoluta, un tiempo de bendición extraordinaria. Te bendecimos, Señor, desde ya, porque el martes y el miércoles y jueves y viernes y sábado y domingo que viene serán para nosotros de una bendición extraordinaria. Serán para nosotros un regalo tuyo. Serán para nosotros un instrumento de bendición. Durante esta semana vendrán cosas maravillosas que me harán agradecerte. Tendré dificultades que me ayudarán a agradecerte. Me encontraré con gente muy buena y eso me hará agradecerte. Pero también me encontraré con gente difícil y eso también hará que de mí brote una alabanza porque experimentaré tu protección. Durante esta semana sentiré que estás a mi lado, que me cuidas, me proteges, me orientas y que nada malo estará contra mí porque tú estás conmigo. Nada malo podrá sucederme porque tú vienes a mi lado, porque tú luchas en favor mío, porque tú vas un paso adelante, porque tú vas definitivamente bendiciéndome en cada instante. Por eso estoy absolutamente seguro y por eso estoy absolutamente convencido que nada ni nadie me podrá apartar de tu amor. Y te doy gracias desde ya porque hoy y los días que vienen serán todos de bendición y serán todos con cosas muy buenas para mí. Bendito sea, Señor. ¡Ahora es el momento de glorificar a Jesús! Ha llegado el tiempo de alabar a Dios. ¡Ahora es el momento de glorificar al Señor! Pueblos y naciones, levantad la voz Con gritos de júbilo, declarad de su amor Pero también en esta semana que está comenzando Y que me vienen solo cosas buenas Voy a reconocer delante de Dios Que Él será el autor de mis sueños Que tengo sueños para esta semana No el sueño de haberme levantado temprano hoy Sino que tengo el sueño, sueños Para que hayan cosas muy lindas Para esta ciudad, para mi familia, para mí Sueño, sueño con cosas muy bellas Sueño con prosperidad Sueño con una bodega grande para el minuto de Dios Sueño con que seremos bendecidos En todos los niveles Sueño con que nuestros grupos Esta semana estarán llenos de gente Sueño con tantas cosas bellas para mi vida Y ahora usted, mi hermano que me está escuchando Y que está siguiendo este comienzo de semana ¿Con qué sueña usted en esta semana? ¿Con qué sueña usted en este día? Y diga conmigo Sé que todos mis sueños me los realizará Dios Sé que todos mis sueños me los cumplirá Dios Sé que todos mis sueños Dios me los hará realizar Sé que todos mis sueños Dios me los ayudará a cumplir Sé que todos mis sueños Dios me los dará abundantemente Por eso Señor, gracias por ser cumplidor de sueños Gracias por llevarme en tus brazos cargado Gracias porque a pesar de que haya tropiezos Tú tienes tu mirada de amor puesta sobre mí Por eso te bendigo y por eso te alabo Porque experimento que en ti se pueden cumplir todos mis sueños Bendito seas por siempre Señor Pide y Dios te dará Busca y encontrarás Llama a la puerta y se te abrirá Porque el que pide recibe Y el que busca encontrarás Pide y Dios te dará Busca y encontrarás Llama a la puerta y se te abrirá Porque el que pide recibe Y el que busca encontrará Al que llama a la puerta Dios le abrirá Al que pide con fe le escuchará Saciará los deseos más profundos de su corazón Al que llama a la puerta Dios le abrirá Dios sabrá de tristezas, de necesidad Si no basta abrir tu corazón Él ha hecho promesas Y las cumplirá Y esta semana me tomaré como propio Este texto del profeta Isaías En el capítulo 40 Versículos 1 y 2 El Dios de ustedes dice Consuelen Consuelen a mi pueblo Hablen con cariño a Jerusalén Y díganle Que su esclavitud Ha terminado Que ya ha pagado por sus faltas Que ya ha recibido de mi mano El doble del castigo Por todos Sus pecados Palabra de Dios Te alabamos Señor Esta palabra estará en la mente De cada uno de nosotros Durante esta semana El Dios de ustedes dice Consuelen Consuelen a mi pueblo Ejercer el ministerio de la consolación El ministerio de la esperanza El ministerio del amor De la gratificación Consuelen a mi pueblo Háblenle con cariño A Jerusalén Y a esta nueva Jerusalén Que es la iglesia No hablen con dureza No le hablen No le hablen con odio Hablen con cariño A Jerusalén Y díganle Que su esclavitud Ha terminado Que ya ha pagado Por sus faltas Que ya ha recibido De mi mano El doble del castigo Por todos sus pecados Consuela Consuela a mi pueblo Dice el Señor Consuela a tu familia Consuela a tus amigos Consuela a tu iglesia A tu parroquia Consuela a todo tu grupo De amigos cercanos Diles Y háblales con cariño Diciéndoles Que ya Han pagado Por nuestras faltas Que ya nosotros No estamos alejados De Dios Que ya Hemos recibido La paga Por nuestros pecados Y que ya La esclavitud Ha terminado Que ya no somos Más esclavos Tómate hermano Este texto bíblico En serio En esta semana Isaías 41 Y 2 Consuela A tu pueblo Consuela Sé un hombre Que consuela Una mujer Que consuela Y dile Con amor Y con cariño A Jerusalén Que ya la esclavitud Ha terminado Que ya no somos Más esclavos Que ya no vivimos Como esclavos Que hemos sido Liberados En esta semana Vamos a ejercer Todos El ministerio Y el don De la consolación De la liberación Y de la misericordia Amén Consuela Consuela Mi pueblo Consuela Mi pueblo Súbete a un alto monte Y grítales Consuela Mi pueblo Consuela Mi pueblo Diles que yo Su Dios Estoy aquí Diles que podrán ver Todos Mi rostro Diles que lo torcido Se enderezará Que aunque vean Que todo marchita Diles que mi palabra Se cumplirá Habla al corazón De mi pueblo Diles que yo Su Dios Tengo poder Diles que vengo Y traigo Su salario Diles que yo Su Dios Estoy aquí Consuela Mi pueblo Consuela Consuela Mi pueblo Súbete a un alto monte Y grítales Consuela Mi pueblo Consuela Mi pueblo Diles que yo Su Dios Estoy aquí Consuela Mi pueblo Consuela Mi pueblo Súbete a un alto monte Y grítales Consuela Consuela Mi pueblo Consuela Mi pueblo Consuela Diles que yo Su Dios Pues que palabra Que palabra tan bella Esa que el Señor Nos regala Y que misión Tan bonita La que nos Encomienda Bueno hermanos Llegamos al final De nuestro programa Maná Que el Señor Les bendiga Que el Señor Les llene De paz Que el Señor Les llene De felicidad John Mario Montoya Sacerdote Eudista Alabado sea Jesucristo Hoy yo Me gozo En el Señor Por eso Danzo Con emoción Hoy yo Me gozo En el Señor Por eso Danzo Con emoción Soy libre Soy libre Soy libre De toda Opresión Soy libre Soy libre Soy libre De toda Opresión Hoy yo Me gozo En el Señor Por eso Canto Con emoción Hoy yo Me gozo En el Señor Por eso Canto Con emoción Soy libre Soy libre Soy libre De toda Opresión Soy libre Soy libre Soy libre De toda Opresión Hoy yo Me gozo En el Señor Por eso alabo con emoción Hoy yo me gozo en el Señor Por eso alabo con emoción Entonces la Virgen se alegrará en la danza Los jóvenes los viejos juntamente Entonces la Virgen se alegrará en la danza Los jóvenes los viejos juntamente Y cantaré su nuevo gozo Y los consolaré Y los aliviaré Y los aliviaré de su dolor Y los aliviaré Y los aliviaré de su dolor Soy libre, soy libre Soy libre de toda opresión Soy libre, soy libre Soy libre de toda opresión Hoy yo me gozo en el Señor, por eso ravo con emoción. Hoy yo me gozo en el Señor, por eso ravo con emoción. Yo celebraré, cantaré a Él, yo cantaré un nuevo canto. Yo celebraré, cantaré a Él, yo cantaré un nuevo canto. Alabaré a Cristo Rey, porque ha vencido con poder. Alabaré a Cristo Rey, porque ha vencido con poder. Aleluya, cantaré un nuevo canto. Aleluya, cantaré un nuevo canto. Danza, danza, pues año de jubileo es. Danza, danza, Hijo de Dios, venid en libertad. Danza, danza, pues año de jubileo es. Danza, danza, Hijo de Dios, venid en libertad. Danza, danza, sacerdote del Señor, trae la acción sobre los hombros. Cantad y danza de la presencia del Rey, Hijo de Dios, venid en libertad. Danza, danza. Hasta aquí, Maná. Escúchanos de lunes a viernes a través del canal de videos de YouTube Padre John Mario Montoya. Si deseas contactarnos, encuéntranos en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Si te gustó nuestro contenido, no olvides compartirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!